Puede que te rompa el soto nunca al corazón Reviso el hueso Pa' que lo bailes Nombre tu son No saben nada de mí Putan mi nombre No pa' que te agrande la mujer J Puede que me piden foto cuando entramos al gol Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me culo, son bebés no saben nada de mí Juro en mi nombre, nomás que dejen de mentir Ma' mi madre yo me llamo pa' el faranduleo Dejo no esperas mi mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Puede que te rompa el soto nunca al corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebés no saben nada de mí Unan mi nombre, nomás que dejen de mentir Ma' de una de ellas me llamo' pa' el faranduleo Dejo no esperas un mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Veo, vamos, solo como quieras sonero No es para que te quiera tu amiga ma' Todita me tira de mi caloma' Pero eso es mentira Si ven a mi cama ma' Vamos a darle a toda bola Déjalo tranquila que esas guachas abren todas Que si te hablan mal de mí porque yo nunca le vi Baila con la loba, nadie la controla La dejaron sola, pero conmigo jamás llora Una se vente, siempre te miente, pero te enamora Viene de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, yori, yori Siguen moviendo que me encanta tu body body Dale hasta abajo hasta que explote ese yoy Que tú eres santa y yo de lejos y al lobby Puede que te rompa el toto nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de ti Una de mis nombres, nada más que dejen de mentir Una de ellas me llamó palparando yo La buena espera de un mensaje ninguno lo leo Toda vez que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Miti, 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 vamo y vamo Sabes que la quiero el coro de gitano Lo beso en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora, le di un fraco, me di un ramo Me dio su cora pa' que me aleje los gramos Nos peleamos, partes veces nos celamos Pero después en el secreto nos arreglamos A veces te quiero, presento en mi vida A veces me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu bolso, no hay, con tu comida adida A veces te quiero, presento en mi vida A veces me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu bolso, no hay, con tu comida adida Primero la H, después va la U Después va la M, la A, C, A, O Soy de la H, no la de Travi Yo tengo la salsa, pero esto es la O Quieren que me crache, dicen en A, D, H Pero el radio nunca resbaló Dicen que hablaron de mi, aunque es raro Pero primero dime quién te habló Yo sigo fly, como vuelo En el agua, mira mi hielo Que fight, como el cielo Dinero de lejos, lo vuelo El dinero no duele, soy yo mal de pelo De tonto no tengo ni un solo pelo Me quieren coger de pendejo Me alejo, yo le digo bye Y nos vemos Yo soy bad boy mami, como ven wala Ando con Dios, pero el diablo me jala Con este piquete que no se iguala Moñas que patean como fútbol de sala Tengo a tu wave y trepa en mi palo Si como koala y no se repala No me ven volando, me cortan las alas Lo hice a pulmón sin favores ni pala, yeah Todo el día, todo el día Todos los días, tengo todo el día Abuelito me decía Que joseara todos los, todos los días Soy como yo en la angola sin sortillas Tengo más cubanas que en hallalía No querían coro cuando no había Son todos fecas, pero yo sabía, yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, hey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, hey Dime dónde tú estés Que yo partí con un vuelo Ya yo en algún nivel llego Aunque sé que no debo, hey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, hey Dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Ya yo en algún nivel llego, hey Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, deban con un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pintalón Y yo te compro un banchi Bucci y Givenchy Un cudo de un frenchi Y el pacto de los munchi Tanto mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah No, Tony, by the way No, Tony, by the way Sé, sé, sé Sé que son los delfarios que tengo a la boca tatuada en la piel Sé que mi música pega Aunque escriba la mierda que me haga doler Tengo uno, tengo uno, tengo uno más Porque mis fans nunca lo van a entender Mientras mi ñeri lo pican Voy a Panamá pa' buscar el papel, yo Pienso en mami cuando miro en el sky Sigo con miles de tequilomos, mamá Aunque yo nunca estoy solo, manito en la luna Me sigue a la night, wanna be, wanna fight Sigo siendo tu pai Voy por la reina, no por la corona Aunque no me funciona, tengo mano, fly Estoy haciendo que mi ñeri coman Voy por algo más que una poco con like La luna lo vio, lo sabe Para unos pares, ven a las pocas cruzando los mares Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y las llaves Vuelvo con oro pa' mis familiares La luna lo vio, lo sabe Para unos pares, ven a las pocas cruzando los mares Hasta que el sol me apague Sigo buscando el tesoro y las llaves Vuelvo con oro pa' mis familiares Ella vino a buscarme, pero yo ya estaba en otra ciudad Callando las penas como pa' que el resto no me vean tan mal Encerrado en el estudio, en mi zona de confort no me pueden tocar Si quieres pelea, que venga en la buque no me van a ganar Mami no sé que era él, ven Ahora los molas bien, cambio los modos a leer Luego se toma tres Y mis subs son medio opa, los fumo con falopa Y si quieres lo que tengo yo conozco al de la nota Yo soy pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen lo de Logra Quiero tener quince de nuevo Quiero revivir a mi pedo No quiero ser por enueve No quiero estar por enueve No quiero estar por enueve Tan o plata mientras juego el pop Mi vida te ha quitado por Allan Poe Mi puta dice que se morre el pop Si me dejan viento toda la pop Puta era lojana, tengo que contarlo dado Y esos putos quieren verme en mi mirada en un cajón Mi mamá tomando meca toda en fiesta en mi cara Y mi viejo después de eso me echó fuera a la casa Pero si no fue por eso ahora no tendría nada Porque gracias a hacerse buena la toma pichón Y si te adormí la cita con pichón La llena la popa pasa en boca de un ladrillo Mis subs son medio opa, los fumo con falopa Y si quieres lo que tengo yo conozco al de la nota Yo soy pa' la plata, plata pa' la ropa No he hecho con demonios que parecen los de lucro El viento suba tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la veo rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amor Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti Después tu parte fue el decido Es que me gusta todo de ti El tiempo volando Se va Porque te va Pero quizás que el diablo te va ¿A qué estamos volando? Si ya Te toca y no Aquí no hay buena trau Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando tienes hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando tienes hambre No podemos comer Si tuvieras una deuda como quieras Yo te escogería a ti No sé qué carajo somos Pero sé que tú eres fiel Me rola porque hay fiel Tú perdemos pa' te pedir Y tu novio no sabe quién Te recaró un maniquí ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? La sentencia sobre ella Ignora tú un delincuente Ninguno de ellas puede que comente Ella no esté de terror Y yo no pa' verte En el cámara de un demonio Tú sabes que estoy en ropa Real hasta la muerte Ella no tiene tatá' Yo más seguro que tú tienes Yo te llevo pa' tu al lado Pepe Real hasta mi hija, mi hija Mi hija, mi hija Me ha curado esta hostia Lo pago en la toquea A la que no le melen Mi cara en la brotea Ella se le deriva Ningún callatea Tanto que yo firma Llegué en esa mentea Y cómo no lo deja de tabla Ella del cielo Pero ella es una diabla Se suscriba a decir Y cómo no lo deja de tabla Es lo más corto de tabla One more day One more day Un abrazo Ven cásame Acariciame Yo quiero probar el dolor de tu piel Recátame Acórralame Tú bien sabes que eres como mamá muerde Ven cásame Acariciame Yo quiero probar el dolor de tu piel Recátame Acórralame Recátame Solo deja que te case En mi selva Bebé Nuestros cuerpos Se enciendan Usted sabe de mi puntería Para el caserío No quiero dejarte sola Pa' que pase frío Solo anímate Tu animal y el primate Baby A la cama Mátame Mátame Hasta que hagamos que el tiempo se pare Házame y devórame Deja de mirar nuestro amor Házmelo Hey girl Sé que estás lonely girl ¿Dónde estabas cuando yo? Me moría sin tu amor Házmelo Hey girl Sé que estás lonely girl ¿Dónde estabas cuando yo? Me moría sin tu amor ¿Quién te dijo? Que lo nuestro No era cierto Y ya no puedo aguantar Ya estoy ahora aquí dentro Esto es importante Al principio me dolió Pero ya se me pasó Ya no soy el de antes Ya no lloro más por hoy Pa' ser sincero Que mierda pero Mi lado triste te volvió fiestero Desde el momento que quedé soltero Pero no sé a vos que te dijeron Ya no ando pensando que Eso te intenta tú No me interesan Esto es pa' esa cupido Le hice la Uh-uh-uh-uh Anda de fiesta No quiero amor pa' ti No hay razón Listo es más sano No hay que escuchar tu reclamo Y ahora estamos a mano Porque me estás llorando Las lágrimas fueron valso Yo me vine a buscar digo paso Al amor yo le tengo rechazo Te gané el gol Esa noche yo me la paso bien loco Bien loco bien loco bien loco Dando vueltas por allí Tú me estás pensando Uh-uh-uh Y yo sigo bailando Me desperté Imaginando que en mi cama te te miro Uh-uh-uh Me encabroné Cuando me di cuenta que te extraño todavia El tiempo ha pasado Y yo sigo solo Pensando en ti Yo no me controlo Otras como tú Puedes que no consiga Y que ya no era así Viste tú la que me cambiaste No sé si yo me olvidaste Otro film y me doy por ti Sé que yo no era así Viste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Otro film y me doy por ti Esto es un barrio underground Aquí está todo el mundo borracho arrebatado Bailando con una gata bien afincado De lado a lado, guayao Te gusta el bellaqueo 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 No te me duermas Tu supieras que yo Me la paso mirando Tu fotos en Insta Tienes un cuerpo cabrón Posando en traje de baño Parece atrevejita Y si te veo Después te jandeo Manto el deseo Dileme lo tuyo Que en su película no se la creo Y si te veo Después te bandeo Manto el deseo Dileme lo tuyo Que en su película no se la creo Es que en la party lo volvamos en casa Cuando él te pelea conmigo Es que te calma La ropa te la quita desde la carrega Que te emociona, luego te vas como sin nada Dice que viene en hoyo, pero no como yo Pero no te vas conmigo No te vas conmigo La ropa te sube ya con action Y siempre que la sube tuve indirecto los capture La nota me da contigo Y yo se levanté cuando hace fria El mundo solo somos amigos Y uno asegura no que nadie sea testigo Y si te veo Después te bandeo Te pato el deseo Dileme lo tuyo Que en su película no se la creo Y si te veo En el manteo, hasta el deseo Y la nave a tuya, en el de su delito, en el ser Bien slow, bien slow, bien slow, bien slow Mucho, mucho flow, mucho corte, bájame en low Que esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow Que se suelte esa gata, pero lenta Y hace por una atrevida cuando escucha el demo, demo Mucho flow, mucho corte, bájame en low Esto pa' bailarlo bien slow, bien slow Que se suelte esa gata pero lento Él se pone atrevida pa' no escuchar el tempo Escucha mucho mucho lento Déjame sentir tu movimiento, let's go Mucho, mucho flow, you know Suéltalo un bajo, rompechola, ya no se mete rola Pero sacude bien la cacerola y frontea Si vieras por un trago penea Le mete duro a los brome y en feca no titubea No pantamea, es una profesional Y si la ves sacudiendo seguro te va a llevar Quiere más de mi amor, quiere de mi calor No quiere que te cumpla acá y te deja mi pato No quiere que yo te lleve a un llame de mi cabrón No quiere que te cumpla tu deseo y te vuelve con el popó No te quedes pegá y sigue el paso Sígueme el paso sin tu ganar caso Dale paso a paso que yo estoy sato Tú estás que te quitan los zapatos Ay, no lo pienses Dale caliente que yo estoy impaciente Quiero morderte, meterte el diente De ti no termine, repetir un par de veces Tener la convoy, poner la música famosa por su bumbum Se mira en el EPY que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y... Saca la cámara, un par de fotos La sube al Facebook y ya todito vuelve loco En sus labios lip gloss Retoque del blush y me tira directo un call Me dice el hoy te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Y tú, como dice Fido mami es el actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Donnie el Cabo Poca ropa, poca look Boca tequila, whisky, lo que quieras tú Se me pone diabólico Cuando le aplico técnicas bajo efecto de alcohol Y que doy trabajo pa' convertirlo en mi orcajol Y que el otro día nos vamos guillado de chopa, holy Viviéndonos la movie a los holly Tú me quemas, piensate así como te trato yo Tú me quemas, sabes cómo llevarte el descontrol Tú me quemas, si te agarras así por la cintura Sabes que como yo no hay de como tú ninguno Tú me quemas, te matas y en el dembow lento Tú me quemas, te le ven el procedimiento Tú me quemas, no hay más na' que buscar Conmigo se vive el momento Saca la cámara, un par de fotos La subió al Facebook y ya todo esto vuelve loco En sus labios liclos, retoque del blog Y me tira directo un call Me dice hoy te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro cómo lo hacemos a mi amor Te muestra lo que tú, tú, tú tienes para mí Vámonos a mi al mambo Que anoche sí, que sí Me agarra por la camisa y me pega pa' la pared Tengo el hielo en la vida y dice ya tú sabes cómo es Como dice Fido, mami, esa es la actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don y el Tabu Poca ropa, poca look Poca tequila, whisky, lo que quieras One my day One my day One my day Perreando Perreando Vaya buena puta y voy a comer seguro Tú quieres duro Dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro Dale duro papi, dale más duro Qué rico huele ese perfumito Christian Dior Me sube la nota con un ascensor Si no hay humo, tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol, sí Me gusta tu cuerpo, dímelo, mami Ese burrito lo hiciste en Miami Ponte pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti Ese culo es criminal como un nati Gasto un corco por lo que va a dar un bugatti A mí dámelo de gratis Te monto a la Dupendi Las pombas y no son Gucci Tú sabes que son Versace Y si me matas, yo te mato Dile a tu gato La cuenta parece que mueva parato Si te cojo te es barato Baby, yo te sigo en la máquina Si la metes peyaco Tú quieres duro, yo te doy duro Tú quieres duro Todas las cuentas así seguro Las cuarenta y los majones Yo soy el duro Ese culo me lo lleve pa' lo oscuro Y sabes que no es fea Ropa de marca pa' que vean La carterita europea Le llevan al pato Con mi hija en el arrebato La foto y tú no la comparto Si tú me dejas, yo te parto Antes que lleguemos al cuarto Que rico huele ese perfumito Christian Dior Me sube la nota como un ascensor Y no hay humo Tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol, sí Me gusta tu cuerpo Dímelo, mami Ese burrito lo hiciste en Miami Ponte pa' mí, pa' yo ponerme pa' de Dímelo, me sube la nota como un ascensor 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 Gracias por ver el video.